Ay, mi amor, me da pena que tus hijos piensan tan feo de mí. Dales tiempo, cachorrita, ya se les va a pasar. Ay, es que Fernanda me dijo unas cosas horribles. ¿Qué pasa si decides separarnos? Eso nunca va a pasar. Tengo miedo, mi amor, por nosotros. Ay, cachorrita, no me gusta que tengas esa cara. Estoy hablando en serio, mi amor. Esto te va a alegrar. Señora, por favor, deme todas las rosas que tenga. Señora, le pedí algo. Deme todas las rosas que tenga. Ah, sí, sí, no se preocupe. El problema de este país es que hay que decirle las cosas dos veces a las personas para que te entiendan. Mi amor, vámonos, por favor. ¿Pero qué te gusta la rosa, cachorrita? Sí, yo sé, pero si quieres enreírme, mejor vamos donde un florista, una florería, en vez de comprar flores donde, no sé, un almirante. Mis rosas son muy buenas, señorita. Ya va a ver, le voy a preparar el ramo más hermoso del mundo. Tú te mereces un jardín de rosas, cachorrita. Van a ver qué hermoso va a quedar. Estoy... Señora, ¿me puede dejar de hablar tanto, por favor, y dame las rosas? Lo único que falta ahora es que nos cuente su historia familiar. ¡Por Dios! ¿No les parece el ramo más bonito del mundo? He visto mejores. Sí, está más o menos bonito. Bueno, ya paga, le vamos. Sí, ah, señora, ¿cuánto le debo? 60 soles. Muy bien. Caramba, no tengo billete chico, tengo puro 200 nada más. No se preocupe, yo puedo cambiar en la farmacia. Está aquí nomás. No, 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 con ese truco ya me lo han hecho, se va y nunca regresa. No tiene por qué desconfiar, señora. Señora, por desconfiar me va tan bien en la vida. No se preocupe, yo mismo voy a ir a cambiar el billete. Ya vengo. ¿Sí, cachorrita? Sí. No, no me quisieron cambiar el billete. Mi amor, estaba pensando que, bueno, el arreglo está tan lindo y la señora se ve que necesita la plata. ¿Por qué mejor no le das los 200 soles y ya? ¿Ah? Bueno, está bien, está bien. Si mi cachorrito lo dice, tome, señora. No, señor, no me voy a quedar con su dinero. Es más, ni siquiera le voy a cobrar el ramo. Es un regalo. Señora, no sea orgullosa, tome la plata. Soy muy orgullosa, señorita. Supongo que usted me entiende. Señora, por favor, agarre el dinero, nos tenemos que ir. No, no. Ustedes hacen una pareja tan linda y con estas flores se les va a ver tan bien. Bueno, muchas gracias, sabría agradecer este gesto, ¿sí? ¿Por qué no me das su tarjeta? La puedo llamar para encargarle unos... unos arreglos. ¿Cómo no, señor? No tengo tarjeta, pero le puedo dar mis datos en esta. Por favor. Espero su llamada, señor. Adiós, señorita. Hasta luego, señora. Adiós, gracias, ¿eh? Gracias. Así y todo, con su humildad, esa florista resultó ser bien inteligente. Dejó de ganar 60 soles hoy, pero después va a ganar mucho más dinero, porque voy a ganar de rosas a mi novia todos los días. ¿Y cuándo hacemos la pedida oficial? ¿Oficial? Sí, sí, con tus padres, tus familiares más cercanos, es lo que se estila, ¿no? Bueno, mi papá está muerto. ¿Entonces con tu mamá? Mi mamá no creo que pueda. ¿Qué pasa? ¿Te has pelado con ella por alguna razón? No, es que mi mamá es una mujer muy ocupada y no tiene tiempo para ceremonias y esas cosas, pero... Tienes razón, tienes razón, tienes razón, es verdad, tenemos que hacer las cosas como se deben, la voy a llamar. Excelente, excelente. Esa flor me ha dado alergia. Esta señora no me gusta nada. Esta señora no me gusta nada. Esta señora no me gusta nada. Sergitz, yo soy muy apenada contigo, no debí alterarme, es que esa chiquita me... Mejor cambiemos de tema. Sí, mejor. El que está bastante extraño es Nicolás. ¿Que su agresividad no ha disminuido? Al contrario, está feliz, canta. Y tiene una sonrisa tan linda que contagia. Sí, habrá que tenerlo en observación. Esos repentinos cambios de estado de ánimo pueden ser el indicio de una bipolaridad. No quiero contradecirte, Sergio, pero para mí que la doctora Romero tiene mucho que ver con el cambio de ánimo de mi nieto. ¿Ah, sí? Creo que están en ánimo. No quiero´s mirar al batería. Cuộnete. Estás celosa, ¿no? ¿Quieres comenzar de nuevo? Gracias Gracias por mandarme a Ariana Simplemente yo quisiera